Por primera vez estamos muy contentas de poder estar compartiendo este trabajo gracias a María José Gazzelli que nos hizo la invitación para poder difundir y compartir este trabajo acá con toda la comunidad de Trenquelauquem. De alguna manera nosotros siempre partimos de elegir aquellas canciones que nos gustan mucho y que nos gustan compartir, las trabajamos, las arreglamos, las manipulamos desde la música y Edith llega con su aporte y la idea, el concepto de esto fue decir a partir de un cuarto personaje además de nosotros un poco misterioso un poco que se transforma, que se abre, que se cierre, que brinda posibilidades poder ir creando situaciones, jugando, imaginando y a partir de ahí ir creando la música y que sean los objetos cotidianos, los instrumentos, la voz, el cuerpo y el movimiento el que nos lleven a narrar esta historia. Y Emma Emma surge a partir de una de las rimas disparadoras que ustedes pueden escuchar y apreciar a lo largo de todo el espectáculo que va apareciendo siempre transformada y explorada en distintos lugares y de distintas formas. ¿No hace unos 6, 7 años que estamos juntas? ¿Cuántos? Un montón, un montón, como 10 y un poquito más también. Y bueno, somos las tres docentes de música y nos gusta la infancia y todas las posibilidades que brinda la infancia y todo lo que nosotros podemos, creemos que podemos brindarles también y nos reunimos con esas inquietudes para hacer algo para los chicos. ¿Y siempre tiene ese intercambio permanente en la sala, como ocurrió en Trenquelau que no hay? Bueno, ha sido un público muy hermoso. Siempre se prende la gente, pero hoy el público ha sido particularmente hermoso. Nos recibieron con mucha energía, con mucho cariño y mucha respuesta, así que nos divertimos mucho nosotras también. De alguna manera fue lo que nos motivó a juntarnos allá por el 2006, con algunos parates en el medio, pero el objetivo es movidas por la pasión que tenemos por la música y en especial por la música para los chicos. Las dos propuestas que hemos armado hasta ahora tienen que ver, en realidad terminan siendo propuestas para toda la familia, pero diseñadas de alguna manera especialmente para la infancia, que es lo que también hacemos cada una de nosotras como profes de música. ¡Mañana habrá calabaza! 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 ¡Mañana habrá calabaza!